Diversión Esto se pierde en asistencia, por ejemplo, 252 mil espectadores, el boleto promedio 270 pesos Imagínense, multiplíquenle, total de boletos, total de alimentos y bebidas Y un estimado de algunas decenas de millones de pesos, todas estas cifras justamente en pesos Y vamos a saludar a Miguel Herrera, el técnico de los solos de Tijuana Miguel, supongo en Querétaro estabas concentrado alistándote para el partido contra Gallos Blancos ¿Cómo recibiste esta noticia, Miguel? Saludos ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, buenas noches Sí, bueno, aterrizando, aterrizando veníamos llegando a Querétaro y nos enteramos de todo esto Y bueno, pues ya hicimos un viaje de tres horas, hicimos un día completo Y bueno, mañana a tomar decisiones para regresar y para poder prepararnos Y ya hay partido el martes de la Copa Creo que una no muy buena decisión, pero bueno, ya estamos acá y hay que pensar en lo que sigue ¿Qué opinas de todo esto? Mira, me parece que ahí toma decisiones muy malas, ¿no? Obviamente la de la disciplinaria no es buena, no es nada buena Porque era muy fácil irte al estricto pego del reglamento Decir, esto pasó, esto dice el reglamento, esta es la sanción y se acabó Pero tampoco es buena la decisión de los árbitros Me parece que no es la acertada Porque además, hoy sí se para el fútbol mexicano, no se para la primera división No toman la decisión de parar todo el arbitraje Nada más toman la primera división como ejemplo Y bueno, pues no es algo bueno tampoco Porque tampoco es la forma de tomar una decisión así Cuando ya está todo trascendido Lo que está hablando de las cifras Por los equipos que hacen un gasto importante Porque este viaje lo tenemos que volver a hacer Todos los equipos, las circunstancias que corren Las mismas televisoras, todas las que pasan los partidos Obviamente tienen esos horarios ya dispuestos para los juegos Hay muchas cosas que yo creo que Más allá de todo eso, las decisiones que se han tomado en las últimas fechas No han sido las mejores Tanto de la federación, comisión disciplinaria, comisión de otros Como también la de los clubes, los técnicos, los jugadores Hemos tomado buenas decisiones Hablas de todo esto, Miguel ¿Entiendes a los árbitros? ¿Entiendes lo que piden para haber llegado hasta esta instancia? Entiendo que piden respeto Pero también hay muchos que no lo dan Habla hoy de que la famosa palabra está de modesta Pero también hay, no todos, no todos Algunos no lo dan Esa es la realidad, esa es la realidad Aunque a unos no les guste, esa es la realidad Y también entiendo que ellos están pidiendo garantías Me parece que tampoco una Hay agresiones Lo dice la federación Por eso creo que la comisión tiene que tomar decisiones conforme a dice el reglamento Pero tampoco Un juego trascendental, una golpiza, un árbitro, un descontón Una cosa que realmente trascendiera tanto Que eso en sí ya sería muy grave Y que ellos sí podrían pedir falta de garantías Porque al fin de cuentas En una jugada, un jugador está ahí Y pide el árbitro, termina Y el jugador está ahí cerca Pero en el momento que terminó todo esto Llegaron el comisionado de la federación Y los policías Y cubren al árbitro y se lo llevan O sea, hay total garantías para ellos No es que golpearon al árbitro Y nadie hizo nada Al contrario, creo que hay garantías ahí Pero sí que les ha faltado el respeto Que no debemos de hacerlo tanto técnicos Jugadores como directivos Pero también obviamente La circunstancia no es la idónea No creo que no la toma de sus La mejor Por último Por último Miguel Tenemos que ir a una pausa ¿Te parece que la jugada de Michael Orozco Con Lozano Se juzgó correctamente? No me refiero nada más al árbitro en su momento Sino la consecuencia de comisión disciplinaria Perdón que yo te lo diga Yo se lo dije al árbitro Le dije, no sé si era roja o amarilla Tú la decidiste Tú la juzgaste Pero tampoco juzgaste La del jugador de Pachuca Ahora Yo creo que estas jugadas Se deberían decidir de oficio No tendríamos que meter Los equipos reclamo Simplemente si los dos se equivocaron Los dos jugadores O llegaron tarde O tomaron decisiones malas Pues ahí es un video Se tiene que jugar A lo que ven Y lo que se dictamina No tienes que meter un reclamo Tú porque obviamente Si los dos equipos Nos iban a ver perjudicados Y también podemos No decidirlo Porque no pueden meter reclamo Era muy lógico Que las directivas Se pusieran de acuerdo No es nuevo esto En el fútbol mexicano Miguel gracias por estos minutos Un saludo Y buen regreso a casa Muchas gracias Un saludo a todos No creo que haya sido obvio Que se hayan puesto de acuerdo Gracias por ver el video Gracias.